¿Por qué hay tan pocas personas con ojos verdes? Descubrámoslo. Los ojos verdes son uno de los colores de ojos más raros del mundo. Así es, son poco comunes. Solo el 2% de la población mundial los tiene. ¿Pero cómo se forman? Todo está en nuestros genes. Una combinación especial de genes, algunos dominantes y otros recesivos, crea ese color verde tan único. Es como si ganaras la lotería genética. Aquí entra en juego la melanina, ese pigmento que también le da color a nuestra piel y cabello. Cuanta menos melanina haya, más luz se refleja en el ojo y... ¡Tachán! Ojos verdes. Es curioso que los ojos verdes sean más comunes en Europa, sobre todo en países como Irlanda y Escocia. Así que si tienes los ojos verdes, llevas un toque de esa magia genética europea. Es así de sencillo. Una fascinante mezcla de genética y biología. La próxima vez que veas a alguien con ojos verdes, recuerda que esa persona lleva un pequeño milagro genético. ¿No te parece increíble? Sigue explorando el mundo con nosotros. No olvides darle un me gusta al video y suscribirte para descubrir más curiosidades. Hasta la próxima.